En este problema, se nos dan ecuaciones paramétricas y se nos pide que eliminemos la clave del parámetro para encontrar una ecuación rectangular o una ecuación cartesiana de la forma, y es igual a 1010 más b. Primero reescribamos estas ecuaciones como x es igual a 5 más t. Y y es igual a 8 más 3t para eliminar el parámetro de t, serviremos una ecuación para t y luego realizaremos la sustitución en la otra ecuación. Será más fácil resolver esta primera ecuación para t restando 5 a ambos lados de la ecuación. Eso nos daría x menos 5 es igual a t. Lo que significa que podemos sustituir x menos 5 por t en la segunda ecuación. Entonces, si hacemos esto, tendríamos que y es igual a 8 más 3 veces la cantidad de x menos 5. Observe como ahora hemos eliminado el parámetro que tenemos una ecuación en términos de x y así que ahora borraremos los paréntesis, y lo pondremos en la forma, y es igual a 1010 más b. Entonces tendremos y es igual a 8 más 3x menos 15, y luego combinaremos los términos similares 8 menos 15 es igual a 7 negativo, entonces tenemos y es igual a 3x menos 7. Esta sería nuestra ecuación cartesiana o una ecuación rectangular. Observe como tenemos una línea con un, y interceptivo negativo 7 y una pendiente de positivo 3. Entonces, si graficar esto, sería esta línea aquí. Observe como la intersección en y es negativa 7 y si subimos 3 unidades y escribimos una unidad porque la pendiente es 3, observe como todavía estamos en la línea graficada. Entonces esto verifica que nuestra ecuación, y es igual a 3x menos 7. Es correcto. León 252935790955. León 252935790955. León 25293579060 keyboard Vince Gay, León 252935790955. Hola.